Aquí estamos con el chaval que quemó llantas, ya es bien perrón, lo mejor de toda la semana de la moto. Y le pregunté cómo se llama. A ver, ¿qué nombre es Nico? Nico. Desde Mexicali viene Nico. Aquí hay personas que le quieran hacer dos, tres preguntas nomás rápido. Ayer la raza que está aquí también en el Envivo, vio cómo se puso con toda esta madre pues. Y a muchas razas le gusta todo este cotorreo de que es lo mejor, fue la adrenalina. A eso venimos, vamos a disfrutar la plaza chingón. La raza se pregunta, ¿qué tiempo, cuánto más o menos usó allá? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo ya estuvo acá? Bueno, fue una chinga porque me agarraron de aquí, la verdad no puse resistencia, el vato llegó derechito. Le expliqué que la situación, que en nuestras ocasiones nos dejan hacer el show, el desmare, y pues somos bien tranquilos, ¿no? No queremos, o no queremos venir a causar problemas. Me agarra el chalejo, no me dejo, me quiere tumbar, no me dejo, no me dejo tumbar. Entonces el güey cosa molesta, se enoja, se hace un desmare, la raza me empezó a apoyar. Un chingón de la gente, la neta Mazatlán, algo chingón. Todos brincaron, amigos del DF también, toda la bola. Al final, pues mejor me entregué porque ya se estaba haciendo demasiado, ¿no? Para que no se hicieran más desmare. Me suben a la patrulla, y ahí nos vamos derechito al Mosaquecenezo. Y ahí nos metieron lo que es de rigor, quitarte todo, tu nombre, fotografía, y pues esperar. Esperar a que nos liberaran, fueran por nosotros. Nos tardamos como unas tres horas, cuatro horas. En el proceso terminé saliendo a las tres, casi tres de la mañana. Fue un largo, un tirosito largo. A las tres de la mañana, amigos, también todo. Yo lo que le comenté a él en el en vivo, que lo mejor, lo que hiciste tú, fue en cuanto viste que venía, la llave. Sí, pues ya te lo sabes. Yo ya que, la voz todo es lo que pasa. La voz, uno como se sale, la molestia, es todo el show. La neta, no, pues era un, opa, ya déjelo. Y nos sorollamos y se acabó el problema. No había necesidad de, pues de la violencia, ¿no? Él quedó marcado, estuvieron corsejeando con la esposa. Entonces, uno estaba cooperando, la moto no se la llevaron. Llego allá y, pues, la cantidad de 512 pesos. 512 pesos, es lo que están preguntando, que cuánto le cobraron. Yo pensé que iba a salir entre 3,000 a 4,000. Y no, fueron 512. Ni la ida hasta allá, pues. Fue mala pérdida de tiempo. Es correcto. Ya le comenté que ya te había visto. Sí. En estos, consecutivamente, los años. Tengo casi 19 años viniendo, con la misma moto, el mismo de madre. Muchas razas te preguntan, oye, cabrón, esa moto es la misma. Es la misma moto, es el mismo cotorreo. Vimos hace rato un video del 2019, allí en la casa. Es correcto, sí. Pero, ¿nunca había pasado eso? Nunca. Un año, cuando hicieron cambio de gobierno, no recuerdo si en el 17 o en el 18, me agarraron. Pero la gente fue el buen pedo, el oficial, me dijo, la gente, nomás, retírate, cálmate un ratito, y listo, wey, sin problema. Pero esta vez sí fue el sexo de violencia. Es la pregunta del millón que todos se hacen. ¿Vas a seguir haciéndolo? A huevo. Sí, a huevo. Esto no se detiene. La gente nos gusta, es Mazatlán. Sin este show, sin este desmadre, no es Mazatlán, la neta. Mucha gente se molesta. Al contrario, mucha gente del pueblo, de lo que es Mazatlán, del estado, dicen, ¿sabes qué? Sigan viniendo, ustedes síganle dando. Nosotros estamos para apoyarlos. La raza se portó una chulada de gente, la neta, eh. Mazatlán, hasta aquí era. ¿A qué seguimos? Qué chingones, y la verdad, nos encantan mucho las cosas que hacen. Es lo que les gusta a la gente, se aglomera. Cuando ven esto, es lo que más les gusta. Hace que valga la pena de que venga. Usted síganlo haciendo, y gracias. Esas palabras, bacha, lo llenan a uno, cabrón. Chicón. Dale, si quieres ver, es un en vivo, en el canal de Omar Piña. También está el directo, de cuando pasó todo. Ok, ahí lo vamos a buscar, Omar Piña, entonces. Ya está, amigos, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a esto. Dale, dale. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Se calentaron los ánimos aquí amigos Llévense a todos por andar de Arbenderos Dice Víctor Arrieta ¡Fuerte! 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 ¡Que bárbaro amigo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias!